Muy buenas noches, doctor de una. Tiene promedio de 271. Averaje con la energía de Maltín Polar, 65 años, compartiendo contigo nuestra pasión por el béisbol. Por el medio del campo aquí va el primer imparable del juego para los Leones del Caracas. Ganen vivo en cada partido con Bet Cris. Bateador tremendo en 0 y 2. Dejó las manos atrás y golpeó la bola. Trajeron de Colombia. Bueno, entre las piernas se le coló el picheo a Guillermo Quirós. Así que por Wild Pitch el avance a segunda de Yandy Díaz. Está ahora en posición de anotar una bola, 12 strikes a cuenta para Henry Rodríguez. De Peñalver a Núñez. Segundo out. Para tercera Yandy Díaz. Se viene el cuarto bate. Jesús Aguilar. Compró y se va arriba el Caracas 1 a 0. Carrera anotada de Proplastic. Pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela. Aguilar. En su mejor momento de la campaña pone arriba a los Leones. Estaba pidiendo el picheo bajito y adentro allí. Tres y nada, pero bueno, vamos a tratar de dificultarle el picheo, pero se le quedó alto. Bueno, aquí viene Peñalver y hace un tremendo out. Y aparentemente resultó golpeado allí en la mano izquierda el piche Rodríguez. Vive ahora Pepsi. Sencillo de Aguilar pone arriba al Caracas. En el segundo de la doble tanda, una carrera por cero. Y si logra este, estaría tan solo uno de Cardenales. En la lucha por el primer lugar. En el bounce difícil, Hernán Pérez. Error. Al retroceder, perdió. Error aquí para el tercer avance. Hernán Pérez en base. Anderson de la Rosa. Viene Gregorio Petit. Y pensamos que a tocar la pelota. Porque el futuro cambia. El toque perfecto. Y out. Bueno, Petit. Sacrificio 14. Y le iba a llegar, oíste. Sí, señor. Le iba a llegar. En el juego anterior dio un doble importante a la pared para empujar una. En una situación idéntica a esta. Y aquí la pelota va a caer de hit. Y viene la segunda para los Leones del Caracas. Carrera anotada de Pro Plastic. Pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela. Caracas 2. Aragua 0. Y Jesús Bumán se ha convertido en un segundo coach. Para el equipo de los Leones del Caracas. Dos y dos, dos outs. Y lo poncha con otro envío contra la tierra para el último out. Y salva los dos juegos. Juan Carlos Gutiérrez y el Caracas. En una gran demostración de picheo. Barre a los Tigres de Aragua en la doble tanda. 3 a 0 el primer juego. 2 a 0 el segundo. Y en este momento los Leones del Caracas han igualado en la tabla de posiciones. A los Tigres de Aragua. Es sencillamente impresionante. La pizarra Pepsi. Ganó Franklin Morales. Perdió lanzando muy bien Wilton Rodríguez. Juan Carlos Gutiérrez salvó el noveno. Su segundo en esta doble tanda. Y su tercero entre ayer y hoy. Solo tres hits. Pegó el equipo de Aragua. Cuatro pegó el Caracas. Las carreras del primero y del quinto suficientes para barrer en esta doble tanda.